San Domingo y San Luis San Luis San Luis Los que pregamos, son los martirizados, capaz de canonizar la Gleiso Vaticano, catarse y protestantes de Materu Occitano. Catarse y protestantes de Materu Occitano. Los instantes en el país, cantados y torturados, los monges, los soldados, al nombre del Evangelio. De Domingo y Luis, siempre me rappelé. De Domingo y Luis, el tuyo me rappelé. Curfarás latrillado, nuestro señe al paradis, latrillado y labirado de San Domingo y San Luis. 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 Gracias por ver el video